Me parece fenomenal de todos los vecinales, ya que le dan importancia a lo que es la juventud, el fútbol, el crecimiento en la comunidad y creo que es algo maravilloso que tomen en cuenta el deporte en el municipio de Alatillo. Muchas gracias. Me parece una buena actividad que se viene realizando desde el año pasado. Este año hay más equipos, tanto en béisbol, en softball, todos, en Foltala, Chiquibol, y yo creo que esto motiva a que los ciudadanos se unan y quieran participar en estos juegos y de verdad que es algo que la alcaldía la pegó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!